Dos hombres maduros ¿Qué? El combo pavito Y otra vez El mismo pomo Merengue dominicano Mix Merengue dominicano Me gusta esa faldita Que tú siempre te pongo Ay, oye mamacita No use pantalones Cuando va caminando Con esa chulería Se va subiendo todo Que tiene mamá mía Ay, qué chula Se queda la faldita Ay, qué chula Me queda mamacita Ay, qué chula Se queda la faldita Ay, qué chula Me queda mamacita Cuando tú te la pones Los tigueros de esquina Te van chequeando todo Y tras de ti caminas Ay, no, no te la quites Déjate la faldita Pa' yo chequear entera Esa pierna tan gordaza Ay, qué chula Se queda la faldita Ay, qué chula Me queda mamacita Ay, qué chula Se queda la faldita Ay, qué chula Y de lo más populares De mi país Y de lo más populares De mi país Hay mucho que son de feo Pero tienen sí Hay mucho que son de feo Pero tienen sí Oye, feo Bote a cárcel Y de lo más populares Y de lo más populares De mi país Y de lo más populares De mi país Hay mucho que son de feo Pero tienen sí Hay mucho que son de feo Pero tienen sí Atención a la dicha Levanta la mano, feo DJ Marwin González Es como aprendió con teso Pa' que vengo, pegue El Combo Papito La única banda Que le regaca La barriga al cielo Este es el merengue Verde con ti Este es el merengue Verde con ti Pa' que tú lo goces Pa' que lo vaciles Pa' que tú lo goces Pa' que lo vaciles Pero me gane la cara De mamo Es guiata Como Peque La banda chula Como Peque Con Peque Tengo Peque Tengo Peque Tengo Peque Tengo Peque La trompeta Tiene los alzofones El tamború Tiene el peque Y la conga Tiene el seca La juera Tiene el pecho Oiga el piano Tiene el pecho Y los tambores Tiene el seca Y todo el mundo Tiene el seca El Combo Papito ¿Quién es loca que está? No somos una mantequilla Para nadie ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy escuchando? ¿Eh? ¿Qué te quiero? 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 Un jugo de tamarita Para brindarte Un día domingo Ana Marino Limpio Pide, pide, pide Pato, vaca, pide Pide, pide, pide Pato, vaca, pide Que cuando estoy enamorado Soy así de simple Que cuando estoy enamorado Soy así de simple Que tú quieres la luna entera Pide la que aquí la tienes ¿Qué qué? Que aquí la tienes ¿Qué qué? Que aquí la tienes Tú quieres una casa bella Pide la que aquí la tienes ¿Qué qué? Que aquí la tienes ¿Qué qué? Que aquí la tienes Aprovechate de mí Aprovechate de mí Que cuando estoy enamorado Soy así, así Aprovechate de mí Aprovechate de mí Que cuando estoy enamorado Soy así, así No te estoy escuchando, eh Esto quiero, eh, eh Esto quiero, eh, eh Esto quiero, eh, eh Esto quiero un ruego de tamarindos Para brincarte en este domingo Y pa' mí Una birra O una peteña Roca Bandero El tamarindo da un sueño Ahí, ahí Como quiera que haré la cosa No te estoy escuchando, eh Si uno quiere pantomito El juguito es tamarindo Entonces vámonos pa' la calle Que te lo voy a brindar Vámonos pa' la calle Que te lo voy a brindar Pa' la calle, caminando, va sudando Caminando pa' la calle Caminando, va sudando Caminando, caminando Vámonos pa' la calle Que te lo voy a brindar Las mujeres no deben sudar Las mujeres no deben sudar El sudor no se hizo pa' las mujeres Pa' las mujeres No se hizo pa' las mujeres Pa' las mujeres Las mujeres no deben sudar Las mujeres no deben sudar Y no deben, no deben sudar Las mujeres no deben sudar Sé que te está sudando Porque te calienta el sol Sé que te está sudando Porque te calienta el sol Que te calienta el sol La mujer que tengo no me conviene para eso Yo la voy a dejar No me aconseguen los amigos Porque yo la voy a dejar Porque yo la voy a dejar Porque yo la voy a dejar Y tengo una tristeza por dentro Que me mata, que me mata Que ella es linda y buena goza Que es sincera y buena goza Que es amante y es amiga Que ella fue la preferida Porque, porque, porque Porque tú la voy a dejar Porque, porque, porque Porque tú la voy a dejar Escucha mi hermano Lo que te voy a contar Ay, ay, ay Ya andaba perdido anoche Y a un hotel fue mi hoste de A subir las escaleras Sorpresa que me llevé Era mi mujer Que bajaba tranquilita Y yo que le hacía de tonto En su casa dormidita Era mi mujer Que bajaba tranquilita Y yo que le hacía de tonto En su casa dormidita Se me puso delante Y me dijo así Ajá Así te quería encontrar Ajá, Juan, 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 así te quería encontrar Está bien, pero sigo haciendo merenguito DJ Marwi González Bien Te dije que bajaba listo Y bajé, y bajé Y bajé No te me sorprendas, ¿por qué? La pegué, eh, eh, la pegué, eh, eh La pegué, eh, eh Tengo un paquetón de años que no consigue una mujer Tengo un paquetón de años que no consigue una mujer Que no se besa, no se enamora, no lo vas a creer Que no se besa, no se enamora, no lo vas a creer Estoy en la calle de noche, estoy en la calle de ti Pero en la calle estoy en busca de una mujer Y yo no sé qué hacer Y yo no sé qué hacer Ay, señores No te me sorprendas, ¿por qué? La pegué, eh, eh, la pegué, eh, eh, eh La pegué, eh, eh, eh En una noche de mayo me conseguí esa mujer Cuando los muchachos lo sepan No me lo van a creer, muchachos, eh, eh Muchachos, eh, 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 eh La suerte me llegó, un monumento tengo Y así que la encontré Estoy contento porque La pegué, eh, 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 eh La pegué, eh, eh, eh La pegué, eh, eh, eh Que la pegaste finito más de cómo va a ser Sí La pegué, eh, 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 eh Dice Acosta de un nevecito Memes Mix Producciones Géctimas Que vale la morena Que goce la morena Que venga la morena Que se mueva la morena Que vale la morena Que goce la morena Que venga la morena Que se mueva la morena Que baile la morena Esa nena va a bailar Esa nena va a gozar Por aquí y por allá A ella le gusta disfrutar Che que bebé Que baile la morena Que goce la morena Que brinde la morena Que se mueva la morena Que baile la morena Que goce la morena Que brinde la morena Ella mueve su cintura Con caché y con sabrosura Bien sensual y con frescura Y se mueve, y se mueve, y se mueve Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Vamos al pavo Vamos al pavo Al mambo Y en R-Riversa, mami, que te quiero DJ Marwé González Yesa Derriversacha, saca Derriversacha pa'ca Derriversacha pa'ca Me sube la viagra A la cabeza Me sube la viagra Me sube la viagra Me sube la viagra Dime Mami Derriversacha pa'ca Derriversacha pa'ca Derriversacha pa'ca Derriversacha pa'ca Derriversacha pa'ca Al mambo Al mambo Con Viagra o sin Viagra Y esto es Porcelo Poroju 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 Y en inglés Alec Y Prave Alec Y Prave El combo Mamito Yo tengo un amigo mío Se casó con una jeva Ella hacía muy sencilla Ella hacía ella muy seria Y cuando pasó el tiempo Se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta Ella es una abusadora Abursadora 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 Hasta las 12 Hasta las 12 Y esa Y Maira, Zeline, Yuli, Inés, Y Calaz, Jessica ¡C Houras! ¡A con dame Mambo! ¡Mambo! ¡Mambo! DJ Margui González 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 La verdad es que uno goza con las cosas de este país, porque lo que está de moda, señores, es el Pichirri. Pichirri por la mañana, Pichirri al mediodía, y si Dios lo mete en su mano, Pichirri tres veces al día. Pichirri, 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 Pichirri. Oye, Lobo. Las mujeres me están confundiendo con Ricky Martin. Qué suerte tiene ese tipo. Y si tú sales a comer a un restaurante aquí, te juro que en el menú te ponen el Pichirri. Y si acaso tú no sabes lo que es el Pichirri, es la colita del pollo, lo que más me gusta a mí. Pichirri, 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 Pichirri. Camarón que se duerme, le tomen el Pichirri. La cola. Pa' sofocar, pa' sofocar. Ahora vengo con el menú El lunes yo quiero un locrio El marco un azopado El miércoles un sacocho El jueves quiero una sopa El viernes quiero un guisao Sábado a la parrilla El domingo dame el horneado Pechirri 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 Oh oh ¿Y qué fue? Solo que se llama un mambo de Pechirri DJ Marwiz González El cartel El combo Papito En el campo que era así Hay una fruta preciosa Que le llaman el majón Hay que fruta más sabrosa Me gustan todas las frutas Yo no tengo distinción Pero a las que me da gusto Ese bendito mamón Y a las mujeres les gusta A los hombres les gusta A las mujeres les gusta El mamón Mujeres, en la ciudad de Nueva York se oyen los comentarios Que en Santo Domingo el mamón está acabando A él le gusta el mango y a Tony su melón Pero yo me muevo loco, con mis amas son mamón Y a las mujeres les gusta, a los hombres les gusta A las mujeres les gusta, a los hombres les gusta A las mujeres les gusta, a todo el mundo les gusta A las mujeres les gusta, a los hombres les gusta Tú quieres chupar, y tú vas a chupar Él quiere chupar, yo voy a chupar Aquel va a chupar, ella va a chupar Yo quiero chupar, y tú vas a chupar Si tú vendieras mamones, y yo mamones comprarán Cuánto mamones me dieran, si yo pidiera rebaja Uno, dos, tres, mamones Échame el regueta El combo, papito El combo, papito Eso no es mentira, mía Esto es seguro, seguro Seguro, seguro Que ahora los limitones Los hombres maduros Y nosotros Eso no es mentira, mía Esto es seguro, seguro Segura, seguro Que ahora los cortones Los hombres maduros Yo he visto el de 16 Que le gusta el de 40 Yo he visto el de 17 Que le gusta el de 50 Le gusta mucho mi prima El marido de la vecina Son 60 y yo mi prima Así como te lo beso Esto no es mentira mía Esto es seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Que ahora lo que están de amor son Que ahora lo que están de amor son Embute, embute Eso no es mentira Es verdad Eso no es mentira Es verdad Eso no es mentira Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Llevando de mí, papá Se te quita Se te quita Son más interesantes No son inseguros Se saben lo que quieren No son brevaduros Eso dicen Están realizados Son más positivos Tienen experiencia Por su largo camino Eso dicen Son más cariñosos No son picaflor Y tienen el truco Pa' la mujer Esa es mentira mía Esto es seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Que ahora lo que están de amor son El problema duro Que ahora lo que están de amor son El problema duro Maduro Maduro La vaca Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad No la vendo ni la cambio Si usted la quiere comprar No la vendo ni la cambio Si usted la quiere comprar La vaca Tengo problemas en el radio Cuando la tengo a chica Tengo problemas en el radio Cuando la tengo a chica Quiero ver si no lo duerme Cuando ella está al boca Quiero ver si no lo duerme Cuando ella está al boca La vaca La vaca La vaca La vaca La misma vaca La vaca La vaca La vaca La misma vaca Vamos Y suapi 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 Si Música Que no ha pagado Cuando llega el verano, cuando llega el calor Cuando llega el verano, cuando llega el calor Solo se ve minifalda, solo se ve tanquita A mí me gusta el verano para verte en un mundo Solo se ve minifalda, solo se ve tanquita A mí me gusta el verano para verte en el valle El tigera de cada esquina solo dice El tigera de cada esquina solo dice Mírese, hotball, míralo, míralo Mírese, hotball, míralo, míralo Mírese, hotball, míralo, míralo Mírese, hotball, míralo, míralo Mírese, bikini, mire esa tanguita Miro cuántas curvas y yo no tengo frenas Mírese, bikini, mire esa tanguita Miro cuántas curvas y yo no tengo frenas Mírese, hotball, míralo, míralo, míralo El tiguerán a la esquina solo dice El tiguerán a la esquina solo dice El tiguerán a la esquina solo dice El cocón, el cocón, el cocón El cocón, el cocón Guayaba el pecado ¡Cabón! 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 En tiguera, en cada esquina solo dice En tiguera, en cada esquina solo dice En tiguera, en cada esquina solo dice Si yoko, en camina a cocina Huayaba toshada Bye don't you Bye don't you ¡Gracias!